¡Suscríbete al canal! Yo todavía no sé hasta qué punto esto lo va a afectar por el resto de su carrera, pero le va a costar el no haber tapiado. Hay otros ejemplos dentro de la UFC, yo les voy a estar hablando de dos principalmente. Uno va a ser Dan Hardy y el otro que les voy a estar hablando es el obvio, Donnie Ferguson, que es el que más reciente tenemos sobre todo. Y es que hay una diferencia, yo creo, de si de forma, sobre todo físicamente hablando, yo te diría que genéticamente hay personas que están cableadas diferentes. ¿Ok? Mocaef, cuando termina la pelea, la rodilla está así, hermano. Está la fotografía de la rodilla de Mocaef y parece de verdad que le inflaron como un globo. O sea, la rodilla se rompió. Y la rodilla, la rodilla y la espalda para mí son las dos cosas que tú no te puedes joder en la vida. Bro, si usted algún día siente algo en la espalda, deje de entrenar, empiece a hacer mucha hiperextensión lumbar, fortalezca mucho los músculos lumbares porque es fundamental que la espalda no esté mala. Esa es la bizarra del cuerpo humano. Todo lo que tú levantas, todo peso que tú haces pasa por la espalda. Segunda articulación más importante que yo veo en el cuerpo humano es la rodilla. Y lo digo porque yo tengo unas lastimadas desde hace bastantes, bastantes años ya. Y es muy cabrón, bro. Porque también la mayoría del peso pasa por la rodilla. La mayoría de lo que tú cargues va a pasar por las rodillas también. Claro que una rodilla no te va a imposibilitar tanto como la espalda. La espalda te imposibilita por completo. La rodilla más o menos, no tanto. Pero una rodilla lastimada para un peleador de esta categoría, bro, es fatal. Si hay gente que los operan y salen, fantástico. Pero si hay gente que una vez que le abren y allá adentro ya le da el oxígeno o lo que sea, o yo no sé lo que pasa ahí, esto lo podría hablar mejor que yo, obviamente un cirujano, pero hay gente que después nunca vuelven a ser los mismos. De hecho, Kamaru Guzmán no se opera a las rodillas por esto. Han esperado hasta última instancia. A mí, los médicos que me han recomendado también me han dicho lo mismo. Bro, hasta que no puedas caminar, no te abras ahí. Y yo lo que hago siempre es entrenar, entrenar, entrenar. Y casualmente, cuanto más entreno, esto no es casual, o sea, es increíble, pero cuanto más entreno menos me duele. Ahora mismo estoy en una forma que casi, casi que no me duele. Puedo hacer 100 kilos más o menos, pero ya estoy haciendo 100 kilos de nuevo en la jaca, estoy levantando bastante peso de nuevo en las hiperextensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo he recuperado las rodillas porque estuve un tiempo sin entrenar cuando me mudé hacia esta casa y de nuevo he ido recuperando las rodillas. Pero ya cuando hay algo rotísimo ya por completo, como puede ser en el caso de Mokadev, con esa barra que le pusieron en las rodillas, men, yo no sé hasta qué punto esté bueno. Usted tapee, brother, que usted no está peleando en la UFC ni un carajo. Usted tapee en su gimnasio, en donde sea, siempre. Barras a codo, barras a rodillas, a los hombros. Usted tapee, brother, que eso es para toda la vida, hermano. Usted tapee, no tenga miedo. Quería poner el ejemplo de Tony Ferguson. Tony Ferguson le pasa con Benet Dariusz y le pasa con Oliveira. Con los dos exactamente lo mismo. Uno a la rodilla, que de hecho Benet Dariusz dice que él sintió el crack. Y que ya entonces no tenía sentido. Cuando ya siente el crack, ya ve que la rodilla pasa para el otro lado por completo y ya no hay sentido en esa barra. No era una barra lo que le estaba poniendo, sino que era una luxación. Entonces ya no hay sentido, ya hay. Y por eso dice que él se quedó así, o como este tipo no tapeó. Y también tenemos el codo. Que el codo con Oliveira es hiper extensión del codo. Tiene que ver también con una elasticidad que tiene Tony Ferguson, porque a parecer esa no le afectó. A parecer esa no le afectó. A aparecer. Voy a repito porque Tony es tan duro que ni siquiera habla de estas cosas. Pero apartando el corte de peso contra Gaethje, que hizo dos cortes de peso seguidos y Gaethje le pega una paliza. Lo que le vino después fue eso. Y claro, Michael Chandler también con el super KO que le dio. Pero yo te diría que esas dos principalmente ya te dejan fuera muchísimo tiempo. Y un tipo de treinta y tantos años como lo es Tony Ferguson, esa recuperación, bro, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Ya está, ya. Esto tú te puedes recuperar si tú tienes los veintipicos. Que, por ejemplo, Jiri Prochaska que anda en los treinta, yo creo que todavía se puede recuperar de ese hombro. Yo creo que porque está en los treinta. Es una etapa límite, pero sí yo creo que todavía se puede recuperar en los treinta Jiri Prochaska. Quienes no creo que se puedan recuperar son peleadores de treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis años. Creo que no. Ahí no hay vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, la rodilla, siendo medular en una pelea, dejar que te pase eso por obtener una victoria, no sé hasta qué punto. No lo sé. No sé hasta qué punto sea recomendable. ¿Es aplaudible? Bueno, tiene un corazón tremendo. Yo hubiera tapeado. La verdad. Yo siento nada más que está un poquito tenso el codo, lo que sea, y yo tapeo a la miércoles. Entiendo que no es lo mismo en una jaula y entiendo que el corazón de estos animales no tiene nada que ver con el mío. Lo entiendo. O sea, esta gente son animales. Tipos como Tony Ferguson que no tapea. Y el último ejemplo que le quería poner era precisamente el de Dan Hardy, porque hay una pelea de Dan Hardy con GSP que no es muy famosa, en la que Dan Hardy, por el título, en la que Dan Hardy simplemente, él puede soportar todo este daño, pero porque tiene una elasticidad brutal. Ustedes no han visto en los récords Guinness este tipo que joroba todos los brazos, que pasa los brazos para adelante, para atrás. Hay gente que lo puede hacer, que tiene una elasticidad en las articulaciones impresionante y lo puede hacer. Y se agarran los brazos y los pasan para la espalda y para adelante y hacen 18.000 movimientos porque tienen las articulaciones así, o sea, genéticamente tienen esto. Y GSP le pone barras en todos lados, en los brazos, en los hombros, le hace de todo, hace lo imposible por someter a Dan Hardy. Y no es que lo lesiona, Dan Hardy sale normal, no se lesiona, es que simplemente Dan Hardy tiene esa ventaja física, que es una, bueno, ventaja entre comillas, porque al final no le sirvió de nada, perdió la pelea, pero digo, por lo menos no lo lastimaron. Ya, es nota piada porque las articulaciones pasan de 90 grados, el mismo hombro le pasó hasta muy, muy, muy atrás, sus tendones se estiraron mucho, nunca se rompieron, su hombro nunca se salió del lugar, su codo nunca se salió del lugar. O sea, hay gente que tiene esta ventaja que es genética. Vuelvo y repito, no sé hasta qué punto tú seas uno de esos. Hay niños que ya vienen con ese tipo de genética que pueden pasar las articulaciones y todo esto. Yo no soy uno de ellos, se los puedo asegurar que yo no soy uno de ellos. Esto es uno de un millón. Y en este caso, Mocaef tampoco lo es, porque si no, esa rodilla no se hubiera puesto así como se puso. Esa rodilla está muy, muy, muy lastimada. Muy, muy, muy lastimada. Y vamos a ver ahora, de aquí en adelante, cómo le va en su carrera. Pero la verdad que yo no sé hasta qué punto compensa no tapear con el hecho de tapear. Obtuve una derrota hoy, pero para la otra voy a estar mejor. Porque hoy no tapeaste. Y a ver esa rodilla cuánto te lleva de recuperación y te va a dar problemas probablemente de aquí al resto de tu carrera, para toda tu vida. Entonces ahí es donde hay que compensar, gente. Hay que ver cómo le compensa a futuro. Yo no soy futurologo, pero a futuro hay que ver. Porque mucha gente me está diciendo, tremendo corazón, tremendo huevo, sí. Es verdad, pero hay que compensar y ver si de aquí a futuro eso le va a valer la pena, ¿no? A ver cómo queda. Sigue nada. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. ¡Gracias!